Una inversión por el orden de los 5.13 millones de pesos que van coordinados, estos recursos unidos, como ha sido la distinción, el gobierno federal, el gobierno estatal, la presidencia municipal y sobre todo los beneficiarios, las sociedades de padres, los papás y las mamás de los niños que están en las escuelas y que nos permite invertir este gran monto a favor de 56 escuelas ubicadas en toda la ciudad con acciones diversas. Libros, equipos de compra, preparación de equipos de compra, donación de aire, ductos, mantenimiento de aire, rejas, reconstrucción de baños, reconstrucción de bebederos, en fin, una gran cantidad de acciones que se habrán de hacer en las escuelas de delicias, es la mejor inversión.